Déjeme ver a mi esposo Se lo suplico Cabo Venga pa'ca Diga usted Váyase por otra botella Pero señor... Ándale Sí señor A sus órdenes Tienen sed Lástima Porque esta agüita Es pa' mí Dimas Sí mi capitán Los detenidos tienen visitas Tráiganlas Tienen cinco minutos Después tendrán que retirarse Sí señor Esposo mío Nada más no se pegue tanto a la reja ¿Cómo estás mi amor? Preocupada por ustedes ¿Cómo estás hijo? Yo estoy bien madre Por lo menos estamos juntos Madre hermano Hay que tener fe Hay que tener fe Vamos a superar este problema Como hemos resuelto otros tantos Voy a hacer hasta lo imposible Por sacarlos de aquí ¿Cómo? ¿Cómo está Yacir? Está bien Está muy bien Por favor Quiero que se cuiden muchísimo No quiero que le abran la puerta a nadie por la noche Tampoco abran la tienda No es necesario mientras estemos aquí No te angusties amor mío Dios sabe que esto es una injusticia Y pronto la verdad va a triunfar Madre yo lo quiero mucho Quiero verlo de vuelta en la casa Así será Así será dulce de mi alma No quiero que dejes a tu madre un minuto sola No lo haré se lo prometo No pierdan la fe Les pedido mucho a San Jorge Bendito Él siempre me escucha No pierdan la fe Ya, apúrense Mamá, les digo que se está acabando el tiempo Cuídense Nadie me vio, Sochi Ay, señorito, por favor ¿Por qué insiste en buscarse broncas? Porque me siento viva Un día vas a sentir lo mismo que yo Vas a ver Ojalá que me pase antes de casarme ¿Y cómo le va a hacer para encontrar al bandido? En la carta que le escribí Le propuse que nos viéramos en un sitio Si yo tuviera el marido que tiene usted Estaría más que agradecida Quedese aquí No se va a ver Necesito verlo, Sochi Y tú vete a esconder Para que Emilio piense que tú y yo estamos juntas Que no te vea Doña Camila ¿Va a salir doña Camila? Don Emilio dijo que ninguna mujer puede salir sola, señor Camila No voy a salir, Toñito Entonces, ¿por qué está ensillado el caballo? A ver Ven, Toñito ¿Puedo confiar en ti? Claro, señor Camila Mira, yo sé que don Emilio no quiere que ninguna mujer salga Pero yo tengo muchas ganas de montar en el caballo que me regaló tu patrón Si me entiendes, ¿verdad? Entonces este va a ser nuestro secreto Yo voy a salir a montar un ratito y te prometo que regreso lo más posible Pero no le vayas a decir a nadie ¿Lo prometes? Se lo prometo Gracias, Toñito Si quiere, yo voy con usted para defenderla de los plateados No, Toñito, gracias ¿Por qué no me dejó más allá afuera y me dices que no haya nadie? ¿Sí? A ver Que no se vaya, señora No va a pasar nada Tú mejor vete ahorita a esconder y que no te vaya a ver en mi tiro Por favor Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luciana, no podemos seguir con esta mentira. Esos árabes están sufriendo injustamente. A ver, déjame aclararte una cosa, ¿sí? Ese turco, yo como me tomabas unas fotografías muy comprometedoras y eso no lo puedo dejar pasar. Pero sabes perfectamente que fue una coincidencia que él pasara por ahí. Ahora su padre y su hermano están presos en mi casa y todo porque mi abuela cree que ellos fueron los que me golpearon. Pues me alegro por eso. Seguramente ellos fueron los que te golpearon en el camino. Sé perfectamente que no fueron ellos, ¿eh? Pero ¿y qué importa? ¿Qué más da? ¿A quién le importa? ¿Sabes qué? Ya. Quiero cambiar de tema, no quiero hablar de esos turcos asquerosos. Por cierto, mis fotografías. Quiero que me las devuelvas lo antes posible. Sí, sí, sí. Ya te dije que en cuanto las tenga te las devuelvo. Bueno, las quiero en mis manos. Que de lo contrario, ¿te va a pesar? Sí. Es que no sé si fue mejor o peor haber encontrado el reloj de Leonardo. Ahora no puedo dejar de pensar en él. Tú no te preocupes, Ángeles. Yo estoy segura de que la Virgen escuchó nuestras plegarias y Leonardo va a aparecer en cualquier momento. Ay, ojalá. Ay, Víctor, hombre, qué lástima que te... Le opcionaste. Perdóname, es que... No hay problema. Me preocupa que ya viene la charreada y no vamos a poder enseñar por tu culpa. Sí, sí, sí. Te prometo que en cuanto esté mejor me voy a poner a ensayar, ¿eh? Eso espero. Tengo una idea. Tengo una idea. ¿Cuál opción? Pues ya que no pueden entrenar ahora, ¿por qué no? Vamos todos. Los invito a casa de Emilio a escuchar Viscos y a bailar. Ay, no, gracias. Pero se acaba de comprar un fonógrafo nuevo. Tienen que venir.